¡No te la puedo creer! Estamos ahí nomás de llegar a los 2 millones en TikTok. Tengo que hacer una receta viral para llegar. ¡Asado! ¡Para el otro lado, Yeti! Y afané unas ramas al vecino de enfrente. Y sin que me viera unas hojas de la obrera a la vecina de al lado. ¡Yeti, la vecina! Volviendo al fondo me encontré este alambrecito que me puede servir. Se hacía de noche y puse el plato volador en la rampa de despegue. Pero esta vez lo voy a usar de forma distinta. Lo voy a hacer a leña y al estilo asador. Mientras prendí el fuego me quemé el alambrecito. Lo desenrosqué y me armé dos ganchos. Tipo, Yeti, sos el maquiver del conurbano. Una ventana de asado. Y le metí los dos piercings de alambre. La colgué de los piercings. Y me aplasté unos supositorios de vampiro que los tiré con un poco de romero en un cacharracio. Condimento para carne. Picantona molida. Salario de político. Grueso y abundante. Jugo de aceituna. Y un poco de la sangre de Cristo al vino. Y completé con agua caliente. Sodomicé el carnacio con las hojas de la vecina. Cuando pasó una hora lo di vuelta como una media. Y seguí jugando a las 50 sombras de Grey. Otra hora después, serví. Corté y me comí un asado masoquista híbrido.